Seguimos visitando bungalows desde Camping Review aquí en el Camping Grado Playa y ahora vamos a visitar concretamente el Nordic Bungalow 37, ¿vale? Esta es la terraza del bungalow, como veis tenemos aquí una mesa con seis sillas porque es un bungalow para seis personas, ya lo veréis. Hay una pica también aquí fuera por si quieres hacer tus comidas de verano ahí súper guay y lavarte las manos, ¿vale? Vamos a entrar al comedor principal, tenemos el sofá cama que como os he comentado es de seis personas, ¿vale? O sea que aquí podrían dormir dos personas, aire acondicionado televisor de 32 pulgadas como en todos los bungalows una cocina con microondas y nevera grande una placa vitrocerámica doble los cajones con los cubiertos y todos los utensilios de cocina pues típicos, claro también tiene amortiguaciones, ¿no? estos cajones, la verdad es que son de calidad, ¿veis? Está muy guay Luego tenemos cacetera de goteo, tostadora, bueno, vasos, todos los utensilios típicos Este bungalow me gusta mucho porque es muy diferente a los demás ya que es de madera, es más así estilo montañero, todo de madera tradicional Bueno, está muy bien, es otro estilo Luego tenemos una primera habitación con cama de matrimonio Una cosa que me gusta mucho, que me ha llamado la atención es esta cajonera, mira, qué guay, ¿eh? Es así de diseño que parece como metálica Es muy chula, ¿eh? Vale, todo exterior, evidentemente Armario grande Seis cojines, lo que me gusta a mí que os decía de los otros bungalows No, no, cuidan mucho el diseño, ¿eh? Vale, luego vamos a la otra habitación que es otra cama de matrimonio O sea, tenemos dos habitaciones con dos camas de matrimonio Un armario también grande Plancha O sea, la mesa de la plancha, vaya Y luego, así la caja fuerte también tiene, ¿eh? También tiene caja fuerte y está en este armario ¿Veis aquí? Y la plancha, pues si quieres planchar, claro Ahí estaba la mesa y aquí la plancha Como veis es un bungalow muy diferente Como os comentaba, todo así de madera, muy tradicional Bueno, a mí me encanta, bueno, a mí me gusta, la verdad Es diferente No tiene baño ni ducha Pero claro, puedes utilizar el bloque de sanitarios del camping En fin, ¿veis el bloque de sanitarios? Está aquí al lado Tenéis ahí el bungalow Y aquí tenéis los sanitarios O sea, que no tenéis nada, al lado Y del Gran Nórdico tenemos dos versiones La que acabamos de visitar Y este otro bungalow, que es el número 32 Que también tiene dos habitaciones Pero la primera es con cama de matrimonio Y la segunda habitación es con litera y cama individual O sea, que es para venir más en familia O sea, que en el Gran Nórdico tenéis dos versiones Dos camas de matrimonio O esta con cama de matrimonio Y litera y cama individual, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir visitando bungalows Desde Camping Review A ver si los conseguimos visitar todos Aquí en el Camping Bravo Playa ¡Suscríbete!